Creo que elegimos Six Chroma porque fueron más fáciles y solo eso. No me preocupa lo que juega 6G porque si juego bien nomás, la verdad que da igual. Supongo que Astra nos eligió porque nos ganaron con 1 y nos ganaron 2-0, entonces siento que más que nada por eso. Si tenemos una buena semana y podemos jugar, siento que la verdad vamos a ganar. Creo que el único juego que perdimos bien fue contra Estral. Lo que tenemos que hacer diferente contra Isurus para poder ganarle es simplemente jugar ordenado. Hemos practicado para los playoffs toda la etapa regular. No sé si vamos a jugar cosas tan diferentes, pero de que vamos a agarrar por sorpresa al rival, eso sí, no va a cambiar. ¡Gracias por ver el video! Gracias.